No quiere nada con el aparato, se siente Portugal, su jinete bajó ¡Retirado! Se siente Portugal, se abrieron las puertas, allá van los participantes Day Call Me Job, retrasa, queda en el último lugar, Pring Gabriel viene a la delantera coloca cuerpo y medio sobre Príncipe Jay que anda en el segundo, en el tercero defensor para el cuarto Gran Fabio, en el quinto viene avanzando de escalona luego en las restantes posiciones se moviliza el renegado junto a este Day Call Me Job y último se está quedando el ejemplar Fajer Zindel, primero al último aproximadamente unos 12 cuerpos los mencioné en su totalidad y van rumbo al rayado en 22 segundos y 4 quintos con el 2 Pring Gabriel que marcha al frente, Pring Gabriel con dos cuerpos sobre de escalona en el tercero defensor para el cuarto Gran Fabio, quinto Príncipe Jay, luego Day Call Me Job y restantes posiciones para Taller Zindel y el renegado en plena recta definitiva, se desprende en la punta Pring Gabriel, número 2 para el segundo, trata de mantenerse de escalona en el tercero, el número 7 defensor parece despedirse el pupilo de Humberto Correia en la cuarta carrera dominical los galopó Prince Gabriel, número 2 a unos 10 cuerpos en el segundo de escalona en el tercero Príncipe Jay, cuarto arriba defensor, quinto Gran Fabio en las restantes posiciones Day Call Me Job penúltimo Taller Zindel y último el renegado queda de Humberto Correia